Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. ¡Mira lo que pasa! Historias sencillas. ¡Mira lo que pasa! Personas felices. ¡Mira lo que pasa! Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. ¡Mira lo que pasa! Héroes silenciosos. ¡Mira lo que pasa! Ejemplos vivientes. ¡Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá! Bogotá, ciudad educadora. Vamos a continuar con lo del braille. Les traje hoy una frase sorpresa. Van a transcribirla. En la clase de braille aprendemos lo que los demás sienten, como por ejemplo Mario. Mi nombre es Mario Alejandro Pulsuguin. Tengo 13 años y voy para sexto. Vamos a repartir las regletas. Sí, Mario, ¿me ayudas, por favor? Mario es un compañero invidente en nuestro salón. Él estaba desde el cuarto con nosotros. Este taller de braille es muy bueno. Me gusta que, digamos, yo le pueda ayudar a la profe. Para escribir el nombre necesitamos de qué? La mayúscula. ¿Cuál es la mayúscula? ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la mayúscula? Nos pareció importante que ellos reflexionaran a través del sentir, del vivir, lo que estaba sintiendo su compañero. Una persona evidente ya está acostumbrada a escribir en tinta, ya está acostumbrada a escribir en su idioma, aprende a escribir de otra forma, para esa persona va a ser más difícil. Mario, ¿me revisar? ¿Me revisas y de eso me quedó bien? Claro. Dice, todos... ¿Sí? Tenemos habilidades... Jesús, Andrés... Espina, pero hay una cosa, pero hay una cosa, pero hay una cosa, Mario se siente importante, se siente importante, se siente que puede aportar a sus compañeros y que también hay un momento en el que él sabe más que los otros y le puede colaborar. ¿Puedes mirar a ver si mi nombre se ve? ¿Valentina? 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 La alegría de aprender el braille. ¿El braille se escribe de dónde a dónde? Derecha, izquierda, 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 y se lee de izquierda, derecha, como leemos nosotros los videntes. Así nos podemos comunicar, digamos, como con Mario, que es nuestro compañero, y ayudar a las personas que tienen esa discapacidad, o sea, cómo saber qué vamos a hacer en ese momento. Cierra los ojitos para que no se haya lastimado. Estamos aprendiendo cómo Mario utiliza puntos de referencia para moverse. Es importante sensibilizar a los niños porque tenemos que entender que todos tenemos habilidades diversas y que todos podemos dar al otro y recibir del otro. También aprendimos más de él porque, digamos, antes no nos podíamos comunicar tanto con él, o sea, no sentía como tanta confianza entre nosotros. Entonces, ahora sí nos habla y todo. He aprendido a compartir, a ser solidario con los demás compañeros. Es un placer ayudarles a ellos. Esto es lo bueno que pasa en mi colegio. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.